Música Leyendo tu face que estas mejor sola Que ya no requieres mi compañera Lárgate ahora, échate a volar Pero a la vuelta no me encontrarás Ni que sé que me extrañarás Ni que como yo no encontrarás Jamás es más, no amarás ¿Quién como yo te va a consolar? Sé que nada había que pudiera ser Pues tu alma ya estaba vacía Cortinas azules, muro en parque En polera rosada, de seguro hacías un baile Te tomaste el pelo, lo hacías con esmero Mientras recordabas que yo fui el primero Caíste en tu juego, yo ya no te quiero Lo que hiciste antes trae consecuencias luego Nunca lo entendí pero los advertí No eras la de antes No despertaba tu atención por ir a pasear Parque era más compromiso que real intención de darme cariño Solo porque nada pudiese pararte Creo que ya me di por vencido Te vas de mí, girl Ahora solo así me limito a estar triste Leí en tu face que estás mejor sola Que ya no requierías mi compañía Lárgate ahora, échate a volar Pero a la vuelta no me encontrarás Ni que sé que me extrañarás Y que como yo no encontrarás Jamás es más, no amarás ¿Quién como yo te va a consolar? ¿Quién como yo? Sabrá lo que te pasa ¿Quién como yo? A ti te dará confianza ¿Quién como yo? Depositó esperanza Así que no obvio que le sirvió de enseñanza Nunca lo entendí pero los advertí No eras la de antes No despertaba tu atención por ir a pasear Parque era más compromiso que real intención De darme cariño Solo porque nada pudiese pararte Creo que ya me di por vencido Te vas de mí, girl Ahora solo aquí me limito a estar triste Leí en tu face que estás mejor sola Que ya no requerías mi compañía Lárgate ahora, échate a volar Pero a la vuelta no me encontrarás Hey, girl, sé que me extrañarás Ni que como yo no encontrarás Jamás es más, no amarás ¿Quién como yo te va a consolar? Vista a volar Pa' ti mujer soltera que no sabes estar sola Dime ahora quién te controla Luego no verán la hora De que nos encontremos a sola Perdona Pero a mi lado tú ya no vas Ya no más Perdona Ya no más Pero a mi lado tú ya no vas